Con el empate entre Cali y Chicoa un gol comenzó la segunda fecha de la Liga Postobón. Itagüí contra Huila y Nacional frente a Santa Fe son los partidos de hoy. Nacional tendrá varias novedades para el juego de esta tarde. Cristian Bonilla será el portero, Estefan Medina no fue convocado, Juan Pablo Ángel no jugará y Diego Peralta, refuerzo verde, fue concentrado. Sobre todo teniendo en cuenta que a los tres, cuatro días jugamos Copa Suramericana, un torno al que le estamos dando prioridad y creemos que la selección de los jugadores va a radicar las grandes posibilidades que tengamos en ambos juegos. Hoy por la segunda fecha de la Liga Postobón, el verde recibirá a Santa Fe sobre las 7 y 45 de la noche. Por su parte, las Águilas Doradas vienen de golear 3 por 0 al Juan Aurich en la Copa Total Suramericana. Ahora con la misma nómina copera, su misión será derrotar en Cázar Atlético Huila, luego de vencer 2 por 1 al Cúcuta Deportivo en la frontera. Yo pienso que vamos de a poco, vamos de a poco porque creo que el que llega es el que se tiene que adaptar, porque este equipo no han sacado muchos jugadores, así que creo que nosotros tenemos que adaptarnos al juego de ellos. El partido está programado para comenzar en el Estadio Metropolitano de Ditaires a las 3 y 15 en Punto de la Tarde.